En YouTube Reciclo Chile, ahí nos pueden seguir, suscribir, todo el que se suscriba hoy tiene un... le vamos a regalar 10 luquitas. Ya, ¡cáreparo! En las redes sociales tenemos un canal de YouTube en donde mostramos todo lo que son las ferias del país y del mundo. En las redes sociales como yo ingreso a ubicarte en YouTube. Hola, ¿qué tal cachuleros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto del canal. En esta ocasión, primero de mayo, día feriadito. Vamos a ver qué se puede hacer un día feriado y vinimos hasta el persa Bio Bio. Vamos a buscar rarezas el día de hoy. Vamos a encontrar esas rarezas que siempre están escondidas aquí en el persa. Solamente acá en el persa Bio Bio. Así que cachuleros, acompáñennos, que acá comienza un nuevo video de Reciclo Chile. Un saludo a todos los que cachulean. Miren, entre las rarezas que yo les digo, lo primero que encontramos es una National Panasonic, una Boombox. Mira Juan, estoy con mi hermano, con el Juan, obviamente, ya anda cachuleando. Cachetes de esas, para andar trayendo aquí en el hombro. Ay, espectacular, que está funcionando full. Cachense, para andar así. Japonesa, japonesa. Raresa, ustedes saben. Como en el los 80, la música del proctano. Solamente acá en el persa Bio Bio, con el flow de los 80, una Boombox. Miren, una de las curiosidades que nos encontramos hoy miércoles feriado, Ricky Martin. Todo Ricky Martin, miren. Era loca por Ricky Martin. Yo digo era loca, sabéis por qué. ¿Por qué? Porque ya ir recortando, comprárselos diarios y recortándolos. Diario por diario. Aparte que, bueno, este en todo caso, mira, desbordó el monumental. ¿A quién no le gusta a Ricky Martin? Mira, ¿a quién no le gusta? ¿Cierto? En ese tiempo toda la persiquilla. No, 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 vive la vida loca. Así me veo yo cuando me dejo el pelo largo. Sí, creo que cuando me baño me veo igual, ¿no? Mira, cuando me ducho. Mira que anduvo fumando algo, ¿eh? Sí. Junto a Ricky. Ay, no me tiren el pelo. Ricky Martin te regala su aro. Todo. No, una locura. ¿Y esto dónde lo podemos encontrar? Aquí, miren, en la esquina de Placer con San Isidro. En Placer con San Isidro. Día miércoles feriado, los días feriados también funcionan, como ya están viendo ustedes cachureros. ¿Vamos a seguir dándonos la vuelta? Vamos. Vamos. Oye, miren, este... De... Oye, ¿será como cenicero? ¿Qué será este, güey? No puede ser plato. Tiene que ser... ¿No sé cómo uno va a poner el vaso de cabritita? O va a poner como el vaso de cereal, una cosa así. Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. El bowl es como caniño. Sí, está bueno. Está bueno. Otra curiosidad, miren. Estos son los que uno se encuentra en el Persa Bio Bio. Yo creo que aquí, en ningún otro lado, uno se puede pillar esto. Esto es de producciones Galápagos, distribuido por Salo Michael Jackson. Viene una pequeña reseña sobre el ídolo, pero cachense las láminas. Oh, una locura. Y viene con varias, ¿eh? Viene con varias. Como cuando eran los Jackson 5. Sí, vos. Pero mira. Aquí está solo como... Aquí está moreno, sí, vos. Moreno. Ahí está moreno. Supongo que después se empieza a poner más blanco, ¿no? Ahí empieza la transformación. Sí, vos. Aquí empieza el de Merol. Ah, no. Oye, qué bonita la anima. Hay genio, man. Como les digo, cachulero, esto es algo que uno se pilla acá, no más Persa Bio Bio. Muy, muy difícil que encontrarlo en otros lugares. Sus aficiones. Michael tiene muchas aficiones. Qué vagab. Raro es que venga a la tele para acá grabar cosas buenas al Persa. Y adivinen a quién le gusta la tele. Ya, maestro, a ver, cuénteme una cosa. ¿A quién le quiero mandar un saludo? Oye, le quiero mandar un saludito a toda la gente del panel, a la gente que ve también el TVN. Y un saludito a toda la gente que se levante. Ánimo, papito, ánimo, mamita. Los chiquillos, que vengan, los trabajadores. Un gran saludo también a toda la gente que trabaja acá en el Persa Bio Bio. ¿Por qué la gente tiene que venir al Persa Bio Bio? ¿Por qué la gente tiene que venir a comprar acá? Porque el Persa Bio Bio es patrimonio ya nacional. Es un lugar donde desde el extranjero también lo quieren ver. Les gusta. Hay muchos juguetes, antigüedades para comer. Es diverso, diverso. ¿Su nombre? Rodrigo Sangüesa de Reciclos Chile. Un saludito ahí al güeyito. Reciclos Chile, ah, qué buena. Un saludito ahí al güeyito. ¿Dónde estáis ubicado? Nosotros tenemos acá un pequeño puesto de antigüedades. Y también en las redes sociales tenemos un canal de YouTube en donde mostramos todo lo que son las ferias del país y del mundo. ¿Y las redes sociales cómo yo ingreso a ubicarte aquí? En YouTube, Reciclo Chile. Ahí nos pueden seguir, suscribir, todo el que se suscriba hoy tiene un... Le vamos a regalar 10 lukees. Ya. Ya, maestro. Encantado, Rodrigo. Oye, un gustazo a todos. Bendiciones, que estén bien. Oye, vamos a hacer lo siguiente. Mientras pedimos la autorización, sigamos recorriendo. Rareza sería que no me coma un ritmo italiano. Estamos hoy día en la búsqueda de rarezas, cosas distintas a lo que uno siempre ve en las ferias. Y miren, ¿qué les parece? En el Instagram, de color cojín, ustedes pueden encargar. Miren toda la cantidad de cojines bacanes que tienen. Cállense. En pantalla estoy dejando también el Instagram para que ustedes vayan. Ahí también tienen el código QR. Vayan, vayan a seguirlos y encarguen el suyo. Lo mejor, que yo mandé a hacer este, como personalizado. Y me hicieron dos, miren. Las tortugas se van directo al sillón de la casa. Seguimos entonces recorriendo acá el Persa Bio Bio, día feriado. Y buscando cositas que no vemos siempre habituales en las ferias. Cachuneros, interrumpo este videíto para decirles que este domingo 5 de mayo, desde las 12 del día vamos a estar en la feria friki que se va a llevar a cabo en el Parque Bicentenarios de Cerrillos. Ahí en Google Maps ponen Parque Bicentenarios de Cerrillos y les aparece al tiro la información. Vamos a llevar polera, merchandising nuestro. Vamos a llevar merchandising de quinta gráfica. Vamos a llevar muchísimos juguetes ahí al lado del staff. Vamos a estar nosotros para que nos visiten, para que se tomen una fotito, para que envíen sus saludos. Lo que ustedes quieran. Vamos a tener cosas muy, pero muy baratas. Y recuerden que todas las lucas que nos estamos haciendo en la venta es para volver a viajar a México. Miren un poquito de lo que vamos a llevar de verdad que todo, todo, todo esto lo voy a tirar a la balanza así como se dice en buen chileno. Aquí ya estoy ordenando un poquito. Así que ya lo saben, los espero allá. Parque Bicentenarios de Cerrillos este domingo 5 de mayo en la feria friki. Esto sí que es raro, recuerdan ese que es como el de Tanax, que es para los bichos, pero miren este con un frasco transparente, o sea que voy a ir viendo el líquido. Rarísimo. Cachense la rareza, bueno, espectacular. Qué lindo. Quizás de donde los sacan estos, de algún como lugar en específico, algo que, alguna tienda. Cachense esa cámara, Juan, como la del Chavo del Ocho, la de Don Ramón. No, rareza. Solamente acá en el Persa vio, vio. Raro, pero lindo. Y le gustaría a alguien que conozco yo. Un teléfono completo. ¿Está completo o está entero? Está completo, ¿sí o no? Está bueno. Cierto, este es una rareza, ¿cachai? Este sería así como estar en el velador de tu pieza. Aló. Y para pedir los tocó comple. Estas son cosas raras que solo tienen el Persa vio vio, 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 vio. Buscacheros, miren. ¿Y quién? ¿Y quién? Claro. Aquí estamos nuevamente. Oye, aquí esta esquina, ¿cómo se llama? Eduardo Mate con vio vio. Eduardo Mate con vio vio. Aquí van a encontrar, miren. Puro filete para allá. ¡Éjale, hola, buena! ¿Cómo te ves, amigo? ¿Todo bien? Miren, puro filete, puras rarezas, puras antigüedades de esas que ustedes andan buscando. Acá, Eduardo Mate con vio vio. ¡Qué loco este! Un saludo a todos los que cachurian. Miren, nunca había visto así como unos zumos y son de como oficial de estos guatones que pelean. Rareza, po, ¿ah? Cositas que te pilláis solo en el... ¿En dónde, Juan? En el Persa. En el vio vio. El otro ahí me lo que pareciera que es más grande. Sí, puro filete, vean, que está buena. Este no lo había visto así como nunca y son de goma y al parecer tienen algún sonido. Raro sería no encontrarse a los Pagandia acá en el Persa Vio Vio. ¿Cómo están, cachurero? Aquí trabajando el Día del Trabajador en el Persa Vio Vio. Y siempre hay la visita de los muchachos, aquí los amigos de Reciclo Chile, aquí al puesto. ¡Déjale! Vamos, vamos, cachurero. Acá tenemos una pieza rara, como ustedes pueden ver. Un juguete espacial de fabricación taiwanesa con su caja. Eso hace que sea raro esta pieza encontrarla en estas condiciones. La pueden encontrar aquí en Persa Vio Vio, Franklin 568. ¿De qué año, eh? Pacandia Antique. ¿De qué año hoy? De los años 70. De los años 70. Solamente aquí en el Persa Vio Vio. En Pacandia Antique, miren. Y funcional. ¿Y funcionando? Sí. Ah, eso sí que es raro, encontrar algo funcionando ese año. Así que ahí está disponible aún. Miren, entre las cosas raras y extrañas acá en el Persa Vio Vio, cachense, un anillo mazónico. ¿Es mazónico o no? ¿Ustedes, cachurero, pueden comentar aquí abajo si es de la mazonería? ¿Qué opinan? ¿Es del exdirector de la PDI o qué? Bueno, cachureros, encontramos esto como la última rareza. Miren, qué bonito de la marca PES que tienen la licencia. Estábamos conversando con el Juan que hay marcas que tienen la licencia de todo. Absolutamente de todo. Y en esta ocasión, junto a Pello, que son los que tienen la licencia también de los pitufos, hicieron esta cajita que es bacán porque es la cajita. Son los dulces que están adentro, son los peces que están afuera, más los monitos de arriba de los peces. Otra rareza que encontramos. Y con esto terminamos este videíto. Espero que les haya gustado, un videíto corto, paseando por el Persa Bio Bio en un día primero de mayo que es feriado. Así que esos, cachureros, ya saben qué hacer los días feriados. Obviamente, ir al Persa Bio Bio. Muchísimas gracias por estar acá. Suscríbanse, denle like, comenten si les gustó el video, esta temática. Los vamos a estar leyendo. Muchísimas bendiciones y como les digo siempre, siempre sonrían. ¿Por qué? Porque es parte del vivir. Que estén bien, nos volvemos a encontrar en un nuevo videíto acá en Reciclo Chile. Y gracias a la persona que se acercó y me regalé este autito, que es fan del canal, anda por allá. Para mí esto todavía es raro y es nuevo, pero gracias. Se agradece. Y que no se los olvide que vamos a estar en la Feria Friki este día domingo, 5 de mayo. Ahí vamos a estar en el stand, al lado del staff. Para que nos busquen, vamos a tener poleritas nuestras. Vamos a tener merchandising. Vamos a tener poleras filetes. Y además, muchos, pero muchos juguetes. Te los espero por allá, con el equipo, para que nos tomemos varias fotitos, videos, para que grabemos y la pasemos espectacular. Este domingo, desde las 12 del día, en la Feria Friki, en el Parque Bicentenario Cerrillo. Que estén bien. Ah, siempre sonrían porque es parte del vivir. Y suscribanse. Maratola. No, no. No, no, no.